No tengo plata, no tengo bonos, no hay canasta y de donde como, a que hora llega, por favor ayuda. Estoy comiendo arroz con huevos, ya no hay platita en mi monedero, ya estoy cansado de la cuarentena. Esta pandemia está matando, por favor gente quédense en su casa, a darle caso al presidente, si no los dos no te van a corretear.